Señor. Buenos días. En primer lugar quiero agradecer, me sumo senadora Carmen, esta posibilidad a José Mayanz también, y a todos ustedes, una alegría poder compartir este momento tan importante y sin lugar a dudas tan providencial. Bueno, tendría como muchas cosas que compartir, trataré de no ser muy extenso, pero en primer lugar estos días que no pudo estar el 10 aquí porque ha venido de peregrinar por San Juan y nos encontramos con esa banda, la bandera argentina que van poniendo esos pins que son significativos como de acogida, de recepción, de abre puertas, de unidad, esta Virgen Malvinera y misionera. Y entonces ahí la policía de la provincia de San Juan puso un pin, después entonces se copió el ejército, después se copió Gendarmería, y así vamos sumando, pero habla de la expresión de la fe de nuestro pueblo y nos llena de verdadero gozo. He podido ser testigo en varias oportunidades como la imagen de la Virgen, que es estrella de la evangelización, abre caminos, hace punta, y particularmente quiero destacar que la providencia ha querido que un grupo de laicos sencillos, también docentes, estudiantes, amigos, que intuyeron en un momento de la historia que los veteranos de Malvinas, de la gesta, del conflicto, no quiere mucho que digamos de la guerra, pero de Malvinas puedan tener como un espacio para compartir, para rezar juntos, para ser valorados. Que este grupo de laicos venía acompañando por medio de encuentros y de retiros allí, como acobijados por la Virgen de Luján, a excombatientes. Y descubren que, por un artículo en la Gaceta de la Asociación de Veteranos de Malvinas, que un general, que es el director de esa Gaceta, le hace una entrevista a un doctor británico, y que cuenta, el médico británico, cuenta que la imagen que fue a Malvinas, esta imagen histórica, estaba ya después del conflicto en la Catedral de Aldershot, allí en Gran Bretaña. Estos laicos excelentes, pero también muy evangélicos, que piden, que buscan, que insisten, empezaron el camino de que al principio era un poquito más agresivo el texto, que era rescatando a María, como si hubiera ido de botín de guerra y que no fue así. Pero después, bueno, conversando, vimos que era bueno, y vieron que era bueno decir volviendo a casa. Y entonces contactaron al obispo Mons. Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con un sacerdote que los acompaña a este grupo, La Fe del Centurión, y le manifestaron este deseo de que la imagen que estaba allí en la Catedral Castrense pueda retornar a la Argentina. El obispo Ojea me llamó y me pidió que me ocupara de recibirlos y de tener un contacto con el obispo castrense inglés, Paul Mason, que llevaba poco tiempo como obispo castrense en Inglaterra, pero enseguida encontré en él una disponibilidad y una acogida extraordinaria. Después del tiempo me enteré que pensaba que yo estaba medio loco cuando le pedí a la Virgen que vuelva a casa, pero, bueno, una actitud muy buena. Tuvimos posibilidad de encontrarnos personalmente antes de concretar la restitución de esta imagen. Pero en este camino nos enteramos que un capellán británico le pidió al administrador apostólico allí en las islas de la prefectura apostólica de llevar esta imagen a la catedral inglesa para rezar por los caídos argentinos e británicos. Por eso digo que María, como nos primerea, María se adelanta, María nos llama sin duda a la unidad porque desde ese tiempo se rezaba por los caídos ingleses y argentinos. La fe del centurión que no ha parado y ha logrado que este año se haga aquí en marzo un encuentro de veteranos ingleses y argentinos, un grupo, y ha podido viajar el propio obispo Paul Mason aquí y hemos tenido la posibilidad de estar en nuestra catedral, de ver esta imagen de nuevo en la catedral. Y así que María nos ayudó a la unidad. Y así como puede ayudar a la unidad, porque somos en la guerra, lo saben mal los militares, podemos ser circunstancialmente enemigos, pero somos luego de la contienda, ya no lo somos, somos como adversarios o amigos, podemos serlo más allá de que nadie renuncia a la certeza de que las islas son argentinas. Y que ese diálogo y esa cercanía y esa amistad que tengo también con el obispo inglés, no es la renuncia a la certeza de la soberanía de toda nuestra patria y de nuestra tierra. Pero nos llena de gozo que hemos podido concretar este gesto y el obispo mismo manifestó cuando en Roma conversamos de la posibilidad que sería bueno involucrar al Santo Padre Francisco también como gesto. El Papa Francisco, con su natural inteligencia y prudencia y demás, bueno, aceptó con la anuencia de nuestro episcopado y el episcopado británico. Y hemos podido, en octubre del 2019, al concluir un encuentro internacional de obispos castrenses, y allí el Papa recibe de manos de Mons. Paul esta imagen de la Virgen, fue muy significativo ese día porque también iba una lápida, una placa de Malvinas del soldado desconocido, solo conocido por Dios, que fue muy emocionante el Papa frente a esa lápida y la oración que manifestó. Nosotros le llevamos otra imagen de la Virgen, una réplica muy linda, vestida, que el Papa también en su humor porteño le dijo, esta es mucho más linda que la que ustedes devuelven, porque es la original, original de Luján. Esta es preciosa también, pero además es histórica y muy significativa. Y ha podido, bueno, en ese encuentro, en octubre del 2019, hemos podido recibir uno y otro las imágenes, esta para que vuelva a casa y la réplica nuestra para que esté allí, y de hecho está en la Catedral de Arles del Sol. Así que una alegría muy grande, yo creo que María nos invita al encuentro, sin lugar a dudas la causa Malvinas es una causa que nos une a todos y quiere a Dios, que no haya a veces intereses más mezquinos que nos quieran separar o dividir, que sea ejemplo de políticas de Estado tan necesarias y que en esto no hay división, no hay enemistades, no hay nada que nos pone todos a trabajar codo a codo. Y la Virgen de Malvinas, que nos conmueve pensar que algunos soldados veteranos, de hecho fueron allí a Roma, algunos veteranos, la han podido contemplar y han podido experimentar la obra, podríamos decir, casi salvadora a alguno de ellos, frente a una bomba y haber caído y haber sentido este soldado palacio, que se había salvado por la imagen de la Virgen, fue rescatado providencialmente y había tenido él la imagen de la Virgen, después pudo en Roma y pudo traer aquí la imagen de la Virgen. Nos invita a pensar esa ternura de la madre que está, María que está en un momento de dolor y que en la cruz recibió el mandato de Jesús para ser madre de todos y esta maternidad de la Virgen, que es la Virgen de Luján, quiso quedarse entre nosotros a orillas del río Luján, quiso quedarse con nosotros en la patria. La Virgen de Luján Malvinera quiso estar con sus hijos que estaban combatiendo allí en esas tierras tan difíciles y circunstancias tan adversas y María estuvo allí. Podríamos decir de pie de todos los hombres de nuestra patria que estaban allí peleando por nuestras islas. Y tenemos la gracia de haberla traído, tenemos la gracia de que esta imagen nos evoque la cercanía de la Virgen, el amor de María, y que nos invita a cumplir la voluntad del Padre, nos invita a hacer lo que Jesús nos dice, que no sea solamente un recuerdo o una memoria del pasado, sino una memoria agradecida y actualizada de lo que María puede seguir haciendo entre nosotros. Como bien decía la Senadora, invitándonos a la unidad, que es posible y es querida por Jesús. Y un cristiano nunca podría dejar de rezar siempre y con entusiasmo y con confianza por el don de la unidad. Así que muchas gracias. Creo que quedarán cosas para la fe del centurión, que trabajaron y siguen trabajando porque no se detienen, y que María, como pionera, se va como adelantando. Hablamos de amistad y hoy sería de otra manera casi impensable que ingleses y argentinos hayan podido encontrarse aquí, en la Iglesia Anglicana, como signo de ecumenismo, en la Basílica de Luján, en nuestra Catedral Castrense, con el Obispo Castrense tenemos una linda amistad y una fraternidad muy buena, gracias a la Madre Común y a la Virgen. Así que este reconocimiento a María nos llena de gozo, reconocimiento a la fe del centurión, reconocimiento a los senadores, senadora, por lo que ha significado esta posibilidad de que en la Casa de Todos, como es donde se realizan, se hacen, se piensa por el bien de todos con las leyes, pueda haber pasado María, que está siempre, pero esta imagen nos evoca su presencia. Y sin lugar a dudas en los 40 años es un acontecimiento histórico importante que como Iglesia castrense, como Iglesia argentina, damos verdadera gracias a Dios por este regalo. Gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor.